Nuevas Misericordias cada mañana. 365 reflexiones para recordarte el Evangelio todos los días. Un devocional de Paul David Tripp. Mayo 22. No necesitas preguntarte qué tienes que hacer para ser aceptado ante Dios. Jesús compró tu aceptación en la cruz. La cruz de Jesucristo hizo a un lado el problema de la aceptación ante Dios para todo aquel que ha sido comprado con su sangre. No podrías recibir mejores noticias que esas. En la cruz, la peor cosa que pudo haber sucedido se transformó en la mejor cosa que pudo haber sucedido. Déjame que me explique. El aspecto más cruel del sufrimiento de Cristo no fueron las burlas de la multitud, las bofetadas, las espinas, el látigo, los clavos. No. El momento más horrible para Jesús está descrito en Mateo 27, del 45 al 46. Desde el mediodía y hasta la media tarde, toda la tierra quedó en oscuridad. Como a las 3 de la tarde, Jesús gritó con fuerza, Elí, Elí, la masa bactani, que significa, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esas palabras de profundo dolor hacen eco a lo largo de los siglos a otro terrible momento en la historia. El momento cuando la rebelión de Adán y Eva los apartó de Dios, que los había creado para conocerlo y disfrutarlo para siempre. Fue un momento horrible cuando Dios los expulsó del jardín y de su presencia. Desde entonces, la necesidad más profunda de la humanidad ha sido la restauración de la comunión perdida con Dios. Pero miles de años transcurrieron, cada uno teñido con la realidad de esa separación. No había manera de que la gente pudiera ser lo que se supone que debería ser, a menos que esa relación fuera restaurada. Siglos más tarde, Jesús vino voluntariamente a vivir la vida que no pudimos vivir y a morir la muerte que merecíamos. Pero eso no es todo lo que estuvo dispuesto a hacer. También soportó al rechazo del Padre para que pudiéramos ser aceptados en su presencia. ¿Qué podía ser más terrible que esta separación entre el Padre y el Hijo? Aún así, por medio de la gracia, esta separación espantosa fue lo que suplió nuestra profunda necesidad. Nuestra aceptación fue la causa del rechazo de Cristo. En ese horrendo momento recibimos una esperanza eterna. Gracias a que el Hijo estuvo dispuesto a soportar el tremendo dolor del rechazo del Padre, tú y yo nunca tendremos que ver otra vez la espalda de Dios. Tu aceptación ante Dios ha sido comprada por Jesús y no necesitas comprarla de nuevo. Como Hijo de Dios, no hay nada que puedas hacer para ser más aceptado ante Él. Y no hay nada que puedas hacer para que dicha aceptación se esfume. Tu aceptación ante Dios es tan segura en el peor de tus días como lo es en el mejor de ellos, ya que fue comprada por tu Salvador, el Señor Jesucristo. Para profundizar y ser alentado, Mateo 27, versículos del 32 al 54. ¡Gracias!